de la comunidad estadounidense y fíjense que la oficina del censo de Estados Unidos divulgó los estimados de su encuesta sobre la comunidad estadounidense para los años combinados del dos mil ocho al dos mil doce, suministrando así las únicas estadísticas a nivel de vecindario sobre temas como escolaridad, empleo, vivienda, seguros de salud, y muchas otras métricas para todo el país. Para hablaros más, nos acompaña desde Washington, Raúl Cisneros, portavoz del U.S. Census Bureau. Raúl, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Y bueno, coméntanos, a nivel nacional, ¿qué fue lo que más le sorprendió de este censo? Bueno, o sea que esta es parte de la encuesta, como mencionaste, la encuesta sobre la comunidad estadounidense que hacemos todos los años y proporciona información tan vital para los Estados Unidos que se puede usar a nivel local, federal, estatal, etcétera, el sector privado. Así que una de las cosas que sabemos a nivel nacional es que el ingreso familiar mediano de los Estados Unidos es 53 mil dólares, para San Diego son 10 mil dólares más, 63 mil dólares es el ingreso familiar de San Diego, esa es una de las cosas que sabemos sobre San Diego y de Estados Unidos. Perfecto. Ahora, ya teniendo estos datos en mano, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo va a ayudar esto a desarrollar mejor las comunidades, especialmente aquí en San Diego? Claro, bueno, porque tenemos estos datos y estos datos se pueden bajar hasta un nivel de vecindario, como mencionaste, un sector sensual, así que podemos saber bien específicamente qué es lo que está ocurriendo en ciertos vecindarios, podemos saber la preparación académica, las profesiones de las personas, dónde están los mercados, así que todo ese tipo de información se puede usar de alguna manera u otra. Y también lo que diseminamos ayer, presentamos una nueva herramienta cartográfica interactiva que se llama Census Explorer, explorador del censo, que le permite al público ver su propio vecindario, pueden entrar su dirección de su hogar y ver qué es lo que está ocurriendo en su vecindario, también en su condado y a nivel estatal. Así que esa herramienta que estamos dando al público es muy importante para nosotros diseminar esta información para que se puedan tomar buenas decisiones a todos los niveles de gobierno y también por el sector privado. Y herramientas como estas de Census Explorer, ¿tiene algún costo? ¿Está completamente gratuita al alcance de las personas? Completamente gratuita, es algo que le le damos al público, uno de los esfuerzos de la oficina del censo es proporcionar más información al público, hacerlo más fácil para que el público pueda ver directamente qué es lo que es la condición demográfica, socioeconómica de su comunidad y puedan tomar buenas decisiones, es un esfuerzo no solo al nivel de la oficina del censo, sino a nivel federal. Claro que sí. Ahora, ¿esta información de Puerto Gasolet estará en español para nuestro público? Bueno, sí tenemos cierta información en español, todo está en inglés, pero definitivamente tenemos datos sobre los hispanos también a ese nivel pequeño de vecindario. Por ejemplo, una de las cosas que te puedo decir, a nivel nacional, la fuerza laboral de los hispanos es de 68% en comparación al 65% de toda la población del país, así que los hispanos están participando más en el sector laboral. Y una de las cosas que también sabemos es que la población hispana de los Estados Unidos es mayor, más han nacido en el exterior que en la población en general. Por ejemplo, el 37% de los hispanos de Estados Unidos nacidos en el exterior, a comparación de 13% para toda la población. Pero también podemos saber la condición de la comunidad, de la población hispana, y esto es muy importante para los planificadores, y para decirnos, para saber qué es lo que está ocurriendo con los hispanos en Estados Unidos, y al igual que otras poblaciones y comunidades en el país. Perfecto, pues esta es la información en pantalla, www.census.gov. www.census.gov. Raúl, muchas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo, hasta Washington, felices fiestas. Igualmente, gracias.